que no quiere hablar duro para no salir en el vídeo el problema no quiere salir en persona y tampoco quiere salir la habla meto tipo que no sabe de esto porque está esto están quebradilla y como juntos Yo creo que es de Isabela Es una mezcla Revolucion Mira que es esa bandera de Puerto Rico Guajataca Tenemos la dicha de que no tenemos carros atrás Queremos Guajataca Ahora es mi queratil Guajataca Merendero Casi si se puede Es un mirador Perfecto Vamos por el mirador Estamos en Puerto Rico Estamos en Guajataca Esa banderita la tienen que arreglar La tienen que poner una nueva porque el azul Está muy claro porque el sol Ya le dio y ya el resto Pues está, ya el viento La ha machacado bastante así que me ha dado Un favor y me ponen esa bandura Esa bandera me la ponen nueva Cuando yo venga a Puerto Rico la próxima vez Quiero esa bandera, esa banderita La quiero que me la hayan cambiado por una nuevecita ¿Está claro? Ok